Hola, hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de MLB 16 de Show. Hoy tendremos un capítulo especial, vamos a ponerle pausa un momentito solamente a la carrera de Winper Games y vamos a tomar algo que mucha gente nos ha pedido aquí en el canal. Han dejado muchísimos comentarios pidiéndonos modo Dynasty y vamos a jugar el primer juego online. Después vamos a estar profundizando un poco más en este modo de juego, pero vamos a entrar entonces en el modo online. Tuvimos la oportunidad de jugar una partida online contra Stetson Herers. Fíjense el récord, yo he jugado tres partiditos, he ganado dos y he perdido uno, pero aquí estamos. Primer compromiso entonces del equipo de Winper Games. Aquí está Fly, Foul, a tercera va buscando rápidamente la tercera base de nuestro equipo, que es Todd Frazier y captura la pelota. Después le voy a dar el eye note, vamos a entrar en profundidad. Quiero que ustedes comenten en qué modo vamos a jugar. A ver, intenta de toque de bola. A ver, ataca por tercera Frazier. Disparo a la inicial. Epa, cerradita, safe. Dice safe. El jugador al cual nos estamos enfrentando es FlushRocket67. Así que FlushRocket67 estás en Winper Games. Bienvenido a nuestro primer juego de Diamond Dynasty. Atención, toque de bola nuevamente. Está apelando a la velocidad. Disparo a la inicial y quieto también. Apelando a la velocidad. Aquí vamos a tener que exigirlo. Tony Ken. Hombre, primera y segunda. Hay que mantener la pelota bajita para que trate, para tratar de que batee Rollin. Afuera a la recta. No darle nada. Hay que lanzarle allí complicado. El lanzamiento adentro. Rollin, bueno para doble play. Hay uno. Corre muchísimo el de primera. No había chance. Se fue para la goma. Se fue para la goma. El out en la goma. Señoras y señores. Señor. Rocket. Está jugando con Winper Games. No soy el mejor del mundo, pero lo aplicamos. Vamos. Venezuela Winper BBC. De vez en que significa Baseball Club. Ese va a ser nuestro equipo. Primer bate. Byron Buxton. Este es veloz. Primer strike. La sinker. Poco alta. La sinker es un pichón que para que sea más efectivo tiene que mantenerlo bajito. A ver. El lanzamiento. Vamos a pelar al toque. A correr con Byron Buxton. Prospecto de los mellizos de Minnesota. Epa. Cerrado. Safe. Safe. Muy bien, Byron Buxton. Ahora Ossia Smith. Este equipo lo seleccionamos por medio de un draft. Entonces lo voy a estar mostrando en un futuro capítulo. A ver. Vamos a mover el corredor a segunda. El out. Quiero que sepan que solamente son tres episodios. Estos modos online son solamente partidos a tres episodios. Así que la dinámica es muy rápida. Miren mi tercer bate y primera base. Miguelito. Mi. Uy. Esa recta. Miguel Cabrera es el papá de los helados. Y lo tenemos aquí. El papa Cabrera. Foul. El correcito. Bajito. No me va a pichar nada. Flush Rocket 67. A ver. Antes Miguel. El lanzamiento. Uy. La curva. Me engañó. Toca a Miguel y el out. Me engañó con eso. Y el turno ahora es para Alkaline. Otra de las estrellas de los tines de Detroit. Otra hora. El lanzamiento. Foul. La recta alta se le quedó a Alkaline. Esta llave felina entre Miguel y Alkaline nos va a ayudar muchísimo. A ver. Foul. Sí. Nos va a ayudar muchísimo. En nuestro nuevo modo. Quiero que dejen sus comentarios para enviarles saludos en el próximo capítulo. Quiero. ¡Ay! Le dio durísimo Alkaline. La pelota se va a estrellar. Contra la pared. De primera para segunda Alkaline. Ya anota Byron Boston desde segunda con la primera carrera del equipo Venezuela. Wimper Baseball Club. En el Carlos Correa en el campo corto. Equipazo tenemos. El lanzamiento. Lo tira con el tabatazo profundo. La pelota se va. Se va. Se va. Foul. Y usted no batea de foul. Ingrese a www.cracygames1.com. Este sí. Le dio durísimo Correa. Pero viene adelantando el center field. ¡Uy! Casi se pasa y mete el guante. Capturando para el último out. Hicimos una con par de imparables. Uno quedó en circulación. Uno quedó en circulación. Bien. Vamos otra vez. Lo hacemos una vez más. El lanzamiento. Rolling por el campo corto. Apura. Apura. Qué rápido. Save. Bueno. Se va a hacer el primer corredor de ellos. Peligroso porque hay que mantener movimiento. Ryan Brown. Es su jardinero derecho. Como pueden ver la dinámica es muy rápido. Y el internet a veces tiene un lag. Ustedes lo ven. Pero yo creo que está bien. Está aceptable. Lo vamos a utilizar. El juego. Ah. Y rolling al pitcher. Vamos. A segunda. Un out. A primera. La voló. La volamos. Y eso hace que Ryan Brown avance a segunda por condiciones del terreno porque la pelota sale del parque. Justin Bourneau. Error del 6. Justin Bourneau. Le decía que la dinámica me gusta. Son las 2 de la mañana. Estamos grabando a las 2 de la mañana. Línea tendida al center field. Va a anotar Ryan Brown como de segunda. Dispara la goma. Save. Anota Ryan Brown. Le decía que son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Y esto nos está permitiendo que podamos jugar a esta hora porque el internet es un poco más rápido. Roberto Pérez. Una de las figuras del equipo de los indios de Cleveland. A ver si podemos engañarlo acá. Slider afuera. Slider afuera ante Roberto Pérez. A ver. ¿Sustitución? No. Todavía no. Todavía no. Porque podemos comenzar a mover el bullpen. A ver. Lanzamiento. La slider bajita. Bajita. La slider. El lanzamiento. Rolling de Higla Bola. Hola. Llegó Amaral. Son las 2 de la mañana y Amaral está despierta. Mire. Activa. ¡Aba en tercera! ¡Aba en tercera! A prueba de Amaral que hicimos a Aba en tercera porque estamos grabando. ¿Tienes una flor? Sí. Muy bien. Muy bien. Así que vamos entonces con el tor Santiago. Hay dos autos en la pizarra. Corredores en primera. Pero ahora sí vamos a mover el bullpen. Vamos a poner a calentar a Raizel Iglesias. El derecho. Raizel Iglesias. Una de las grandes promesas del equipo de los Royce Cincinnati en la actualidad. El lanzamiento. ¡Uy! La slider buena. Se fue para la segunda. Quieto. Se robaron la base. Se robaron la base, Amaral. A ver. Vamos a ver aquí el lanzamiento. Se fue para la tercera. ¡Auta en tercera! Ahora sí. Vamos a aplaudir, Amaral, porque... ¿Quieres una flor? La ponemos aquí. Y ahora sí aplaude. Ven, vamos a batear. Mira, vamos a batear. Este es Sandy León, el receptor de los Mediarroa de Boston. En Venezuela juega para los Tigres de Aragua. Di Tigres de Aragua. No, Di Bravo de Margarito. Ese es nuestro equipo. El lanzamiento. Esa es la sinker bajita. El strike está bateando. Ahí está Sandy León. A ver, el lanzamiento. ¡Uy! Se le fue la pelota al receptor. Va a ser entonces Ponche y retirado por la vía... 23. Sandy León. Dime. ¿Vas a escuchar? Sí, pero déjame batear un momentico. Ya va. Porque le estamos... Ok. Ok. Ahí está. Rolling por tercera. Foul. Agárralo, agárralo, agárralo. Hola, papi. Hola, Amaral. Mira, Amaral, no me dejas ver. Estamos en nuestro primer juego online. Ahora no escucho. Vamos a intentar tocar la pelota. Toca la pelota, corre. Toca la pelota, corre, corre, corre. Ahí se pasó el pitcher. Se pasó el pitcher y ahí infil hit. Ahí infil hit. Amaral quiere escuchar. Vamos a poner los audífonos. Ya va, que viene a batear. ¡Oh! Le dio el queso. La pelota se va, se va. Disparo a la luna de Todd Frazier. Me lo cortó. No permitió ni que diéramos la vuelta al campo. Ahí cuadrangular el Todd Frazier. Estamos ganando tres carreras por una. En la parte alta. Bueno, está bateando el pitcher. Ryan Boggles. Vamos a traer a Pujol. Vamos a traer a Pujol. Para que venga como bateador asignado. Esto también hay que moverse. Porque son tres episodios. Ya en la parte alta del tercer episodio. Vamos a tener la opción de ganar el primer compromiso online. Pujol. Foul. El cambio. Mira, ya va. Vamos a buscar. Vamos a poner a calentar. Mira, vamos a poner a calentar al kit Rodríguez. Ponte los audífonos. Nosotros aquí estamos poniendo a calentar al kit. Aquí está. Ponte lo, ponte lo, ponte lo. Ponte lo. Tengo que batear con Pujol. Vamos. Eso es. El lanzamiento. Lo tira con este batazo. La pelota se va. Se va. Se va. No, se va. Y saltó. Y se equivocó. Y se equivocó de primera para segunda Pujol. Pero tiene una velocidad de 33. Sí, 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 escuchas. Y Pujol llega a segunda con un doble. Es un... A ver, ¿y ahora? Ahora sí. El lanzamiento recta. Extrae. El primer extrae es Amaral. El lanzamiento recta. Pau. Nos tienen 0 y 2, Amaral. Vamos a ver. Si traemos producir... Uy, se fue un chavo de Aaron Boxton. Tenemos que aprovechar de Boxton en la velocidad. Esos toques de pelota por allí que pueden dejar el chopper cualquiera. A ver. Está bateando Ossie Smith, el mago. Uno de los mejores campos cortos de la historia. Salón de la fama. A ver. El lanzamiento del mago. Rolling por el pitcher. La tiene. El disparo inicial. Queríamos sorprender, pero terminó este episodio. Estamos ganando y ahora vamos a traer el Keith Rodríguez. Vamos a traer al Keith. Para que venga a cerrar este compromiso el Keith. Y aquí viene el Keith Rodríguez. Señores y señores contra Héctor Santiago. A buscar tres outs. A ver. No va a ser Héctor Santiago. Va a meter un bateador emergente. Es José Ramírez. También del equipo de los cindos de Cleveland. Disputando la serie mundial. A ver. El lanzamiento. Le tira con esta. Rolling por segunda. No. La pelota sigue rumbo al right field. Es un hit. Es un hit. Perdón. De CrazyGames1.com. Ahora viene José Reyes. Atención porque Reyes significa el empate. No nos podemos equivocar aquí. Y suscríbanse para mi canal. Y suscríbanse para el canal de ella. Vamos a... Uh. Pedimos pelota franca porque por casualidad puede existir un intento de robo de voces. Amaral que se suscriban al canal, ¿verdad? El lanzamiento. Saúl. ¿Amaral, a ti te gusta el béisbol? Sí. ¿Cuál es tu equipo favorito? De béisbol. El de béisbol, pero de bravo de margarita. Rolly muere para el red play. Miguel Cabrera al 6. Quien está en primera. Muy bien. Pau por la vía 36. Miguel Cabrera buscando el campo corto Correa. Correa lo pudiéramos pasar para la segunda base porque está el Mago Schmid en la segunda base. A ver, date Pauler. Cuidado porque es peligroso. Uy, intenta abrir un poco en primera. No me va a engañar. Está abriendo. Uh. 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 Cuidado. Cuidado. Pendiente y vista. Y con paciencia de budista. Saludos a César arriba. A ver. El lanzamiento. Le tira conecta a Rolly. Bueno, pero... Uy, pasó de hit. Se mete en problemas el kit. Va para la tercera. El disparo, el corredor. Out en tercera. Y allá también viene el otro. Y... Out en tercera. Ganamos, Amaral. Ganamos este primer juego de pelota. Nuestra primera incursión online la hice un poco así, improvisada, para que ustedes vieran que vamos a tratar de incorporar el Diamond Dynasty. Aquí está en Wimper Games online también para que podamos jugar MLB 16 de Show Trescini. Y ustedes dejen su comentario para saludarlos en el próximo capítulo. Estoy muy agradecido por su sintonía. Recuerden darle like al video. Suscribirse, ¿verdad? Suscríbanse para mi canal. Suscríbanse para el canal de Amaral, que es este mismo de Wimper Games. Y yo me despido a todos ustedes. Recordarles, por supuesto, que dejen su like. Suscríbanse. Envíen. Envíen un disparo a la luna. Un disparo a la luna. Y un animal. Un animal. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias.